y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno muy buenas tardes es un gozo saludarles nuevamente y compartir la palabra de nuestro dios yo sé que hemos orado pero si me permiten me encomiendo en las manos del señor antes de abrir su santo libro los que puedan acompañarme vamos a ir de rodillas para orar nuestro padre y nuestro dios una vez más invocamos tu bendito nombre pedimos que tu espíritu santo sea nuestro maestro que nos guíe que nos enseñe que nos redargulla que nos corrija que nos convenza de la verdad y nos fortalezca para poderla poner por obra bendice a cada hermano que está con nosotros aquí en el día de hoy a cada persona que ha venido buscando conocer tu voluntad bendice a aquellos que se nos unen a través de la pantalla donde quiera que estén que tu bendición les alcance también y ayúdanos a aprovechar este momento juntos para ser nutridos por tu santo libro porque tú dijiste no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios gracias por la seguridad que tú nos escuchas lo pedimos en el nombre precioso de jesús amén hoy nos toca la lección número 4 de nuestro curso la pura verdad y lleva por título la pura verdad sobre el fin del mundo escuchamos mucho hablar que viene el fin del mundo realmente va a ser así como va a ser el fin del mundo algunos dicen bueno el mundo va a durar mucho tiempo más como se va a acabar el mundo otros dicen si va a haber un fin del mundo seguramente va a ser porque el hombre se destruya a sí mismo en verdad el ser humano tiene ya la capacidad en sus manos no solamente las bombas atómicas nucleares de cobalto y los armamentos terribles que con sólo apretar un botón pueden causar destrucción masiva pero hay también misiles que son más devastadores que una bomba químicos de microbios de bacterias se pueden lanzar y hacer que millones de personas pierdan la vida sin destruir un solo ladrillo terrible el calentamiento global está teniendo grandes repercusiones en el mundo el clima ha cambiado las estaciones ya no podemos contar con ellas como antes extremos extremos calores fríos extenuantes inundaciones ciclones huracanes ayer salió un reportaje de los efectos del huracán maría en puerto rico porque justamente se cumple esta semana un año del huracán todavía no se recuperan y falta mucho por recuperarse pero la gente dice bueno pero estas cosas siempre han sucedido serán estas señales vamos a ver vamos a ver que nos enseña la palabra de dios al respecto que pregunta le hicieron los discípulos al señor jesús estando sentado en el monte de las olivas así es así es vamos a buscarlo en san mateo en el capítulo 24 san mateo capítulo 24 dice el versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo que señal habrá de tu venida y del fin del mundo los discípulos entendían que el fin del mundo es lo mismo que la venida del señor porque cuando él venga él viene a poner fin al sistema de cosas como vivimos hoy en día va a poner fin al sufrimiento a la enfermedad a la maldad para establecer un mundo mejor este mundo está bajo la maldición del pecado y Dios va a poner fin para siempre al pecado cuando hablamos del fin del mundo y la venida del señor no quiere decir que el mundo se va a acabar el planeta va a desaparecer porque si hay algunos que andan diciendo bueno este los científicos dicen que tarde o temprano un asteroide va a impactar la tierra y va a desaparecer otros dicen no va a ser una bomba atómica que va a destruir este planeta sin embargo los discípulos entendían que el fin del mundo era lo mismo que la venida del señor y hoy vamos a aprender un poquito de cómo será esto cómo va a ser su venida por qué se le llama el fin del mundo si realmente la tierra el planeta no va a ser destruido pero antes de ir a ver los sucesos que van a acompañar la venida de nuestro señor a esta tierra vamos a ver qué respuesta le dio el señor jesús a sus discípulos cuando le dijeron señor dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo el señor jesús dio una cantidad de señales no una sola y no solamente aquí en este capítulo en muchos otros lugares tanto en mateo 24 como en marcos 13 como en lucas capítulo 17 lucas capítulo 21 y luego en muchas de las cartas del apóstol pablo del apóstol juan y aún en el apocalipsis se nos dan una cantidad de señales hace unos años atrás me di el trabajo de buscar todo lo que la biblia decía que son señales que tenían que ocurrir que nos anunciarían que la venida del señor está cerca pues no sé si las completé todas pero encontré 52 señales y recuerdo el número porque pues son 52 semanas que hay en el año ¿verdad? y por eso me recuerdo el número 52 señales pero a mí lo que más me impresionó es que de esas 52 señales hay 49 que se están cumpliendo ya solamente hay 3 que no se han cumplido aún solamente 3 y vamos a hablar un poquito de eso hoy veamos entonces algunas de estas señales hay señales en el mundo religioso hay señales en el mundo político hay señales en el mundo financiero hay señales en el mundo físico hay señales en el mundo social todo todo tipo todo tipo todo tipo de señales que el señor jesús nos dejó se están cumpliendo él nos dijo cómo iba a estar viviendo el mundo y las cosas que iban a estar sucediendo justo antes de que él apareciera en las nubes del cielo ahora por qué decimos que él va a aparecer en las nubes del cielo bueno antes de que él muriera él le dijo a sus discípulos san juan capítulo 14 san juan capítulo 14 les acababa de anunciar que él se iba y que ellos no podían venir a donde él iba los discípulos se pusieron tristes y Jesús les dice versículo 1 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando me fuere y os haya preparado lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis así que el señor Jesús fue el que prometió regresar él dijo vendré otra vez pero dice que cuando él venga nos va a llevar para que estemos con él donde él está vayamos entonces a las señales que nos anuncian que su regreso su regreso su retorno está cercano de vuelta a Mateo capítulo 24 lo primero que Jesús les responde a la pregunta que señal habrá de tu venida y del fin del mundo él dice en el versículo 4 mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán la primera señal que da el señor Jesús es engaño va a haber mucho engaño muchos van a venir en mi nombre y van a engañar a muchos y nos amonestan no se dejen engañar mirad que nadie os engañe quiere decir que en el mundo religioso porque dice que van a venir diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a muchos habría engaño en cantidad es tan importante esta señal que Jesús la repite más de una vez en este sermón sobre las señales de la venida de Cristo dice nuevamente en el versículo 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos así que falsos cristos y falsos profetas y otra vez él dice mucha gente va a ser engañada y repite por tercera vez la amonestación en el versículo 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a quienes a los escogidos versículo 25 ya os lo he dicho antes así que en el mundo religioso veremos engaños por doquier falsos profetas falsos maestros falsos cristos falsos milagros falsas señales y prodigios para engañar el engaño estaría la orden del día esto está sucediendo todo a nuestro alrededor justamente anoche hablábamos de cuánto engaño hay en el mundo religioso tantas religiones todas dicen ser la verdadera todas dicen creer en el mismo dios y tienen la misma biblia y sin embargo no se ponen de acuerdo cada uno enseña algo diferente obviamente la verdad es una sola no se contradice entonces porque hay tanta contradicción en el mundo religioso Cristo Cristo lo profetizó que esto iba a ser así es cumplimiento de sus palabras falsos profetas él nos dejó señales como identificar un profeta verdadero de un profeta falso esto es en el mundo religioso incluso en san mateo en el capítulo 7 nos dice en el versículo 22 muchos me dirán en aquel día en el día de su venida señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad esta gente que le va a reclamar en el día de la venida del señor van a estar tan convencidos de que lo que ellos están haciendo es de parte de Dios que hasta le van a reclamar a Cristo le van a decir pero señor predicamos en tu nombre profetizamos en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre no hay peor engaño que el auto engaño porque por lo menos un engañador que sabe que está engañando pues engaña pero sabe que él está engañando pero se imaginan una persona que está engañando y no sabe que está engañando y todavía se van a atrever a reclamarle al señor señor pero si yo yo prediqué en tu nombre profeticé en tu nombre y que esto les va a decir apartados de mí nunca os conocí obradores de maldad o sea no es que una vez estuvieron predicando en el nombre del señor y su verdad y luego se apartaron no no nunca os conocí no sé quiénes son y ellos van a estar convencidos que estaban predicando en el nombre de cristo ustedes saben que hay falsos maestros hay falsos profeta hay falsos ministros el apóstol san pablo amonesta en segunda de corintios segunda de corintios en el capítulo 11 dice en el versículo 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos fraudulentos quiere decir que usan el fraude el engaño que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras wow ministros del diablo de satanás así le llama el apóstol san pablo no es de maravillarse porque el mismo satanás se hace pasar como por ángel de dios ángel de luz así que no debe extrañarnos que sus ministros se disfrazan como ministros de dios pero en realidad son ministros del engaño obreros fraudulentos esto es exactamente lo que está pasando en el mundo hoy en día y es una de las señales que dejó el señor jesús podemos hablar mucho sobre esto y comenzar a dar ejemplos de falsos profetas y de falsos maestros incluso gente que hace milagros y dicen hacerlos por el poder de dios hace algunos años atrás había un evangelista muy famoso muy famoso salía por televisión y la gente venía a escucharlo por montones porque hacía curaciones sanamientos milagros y venía la gente en silla de ruedas y salía caminando y venía en muleta y tiraba las muletas y venían con todo tipo de enfermedad y eran sanados el hombre decía estar lleno del Espíritu Santo y hasta hablaba en lenguas y él decía que era señal de que él tenía el Espíritu Santo pero lo descubrieron yo no sé si ustedes se acuerdan ya hace muchos años de eso lo descubrieron que él iba a prostíbulos y vivía una doble vida andaba con prostitutas y le descubrieron fraudes millonarios como se robaba el dinero que la gente daba para su ministerio para sus asuntos personales ahora como como podía hacer milagros serían milagros falsos o realmente la gente se sanaba puede una persona hacer milagros con el poder de Dios cuando está viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios puede tener el Espíritu Santo alguien que no está obedeciendo la ley de Dios miren lo que dice Hechos capítulo 5 Hechos capítulo 5 y versículo 29 Pedro y los apóstoles dijeron es menestero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgando en el un madero a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le ¿de qué? a los que le obedecen a ellos les da Dios el Espíritu Santo y claro cuando Pablo decía esto miren como se ponía la gente versículo 33 ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos porque los denunciaban porque los descubría saben que la gente es muy propensa y muy fácil de engañar por lo que es milagroso por lo que es sobrenatural hay algo en la naturaleza humana que nos atrae hacia lo que es un prodigio algo fuera de lo normal y la gente se traga carnada y anzuelo muy fácil de engañar te pregunto a ti ¿preferirías tú ser sanado por el diablo antes que morir o preferirías la muerte antes que ser sanado por el diablo la gente dice pues si me sano hay mucha gente que va a recibir sanidad de instrumentos de satanás ¿puede el diablo hacer milagros? ¿el diablo puede hacer milagros? ¡claro! dice la biblia que hasta hace descender fuego del cielo a la tierra y hace señales y prodigios y engaña a los moradores de la tierra ¿se acuerdan cuando Moisés moisés echó la barra al suelo y se convirtió en culebra? vinieron los brujos y los hechiceros de Egipto hicieron exactamente lo mismo y también sus barras se convirtieron en culebra el diablo tiene poder para hacer milagros para hacer prodigios por eso nuestra base no es en lo milagroso no no seguimos aquellos que hacen milagros nuestra base tiene que estar puesta en la palabra de Dios a la ley y al testimonio para no ser engañados así que esta es una de las señales del tiempo en que estamos viviendo y esto nos muestra que está muy próxima a la venida del Señor vamos ahora a señales en el mundo político de vuelta a San Mateo capítulo 24 después de decir mirad que nadie os engañe y hablar de los falsos maestros falsos profetas falsos cristos dice el versículo 6 y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores aquí vemos señales en el mundo político guerras rumores de guerras nación contra nación conflictos reino contra reino pero también habla de señales en el mundo físico pestes hambres terremotos en diferentes lugares y la gente que es escéptica que es incrédula dice bueno pero siempre ha habido terremotos siempre ha habido guerras siempre ha habido desastres a lo largo de la historia ha habido hambres y ha habido pestes como puede ser esto una señal de que la venida del señor está cerca bueno el versículo 8 Jesús dice todo esto será principio de dolores y la palabra que se usa aquí para dolores literalmente quiere decir dolores como de parto dolores como una mujer que va a dar a luz esta misma expresión la encontramos en primera de tesalonicenses en el capítulo 5 primera de tesalonicenses capítulo 5 dice el versículo 2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará los dolores de la mujer encinta embarazada entonces la respuesta es la siguiente si siempre ha habido guerras y rumores de guerra y ha habido peces y terremotos ¿cómo son señales de la venida de Cristo? como dolores de parto ¿me explico? en nuestra vida hay distintos dolores pero cuando una mujer está encinta y le comienzan ciertos dolores sabe que el día se le acerca pero cuando comienzan ya las contracciones sabe que no le queda mucho tiempo el día y la hora nadie sabe pero cuando comienzan las contracciones ahora sí sabemos que ya se viene todas las mujeres saben que a los nueve meses más o menos tiene que estar esperando el bebé hasta el médico le da el due date ¿verdad? la fecha cuando esperan que nazca el bebé pero eso es aproximado ¿verdad? a veces se atrasa a veces se adelanta no se sabe exactamente pero cuando vienen las contracciones vamos para el médico el sábado estábamos allá en el día de la hermandad y uno de nuestros alumnos que ahora está trabajando como como pastor ahí en Los Ángeles él se casó y su esposa estaba embarazada y ellos estuvieron con nosotros el día de la hermandad y se quedó platicando conmigo como hasta las diez y media de la noche estaba con su esposa ya casi sobre la fecha ¿verdad? pero ella estuvo dando consultas de los médicos misioneros porque ella es médico misionero estudió con el pastor Sousa ahí en nuestra universidad clarita y su esposo se llama Pedro pero resulta que se fueron para la casa y apenas llegaron a la casa se le vinieron las contracciones se rompió la bolsa de agua y en dos horas había nacido la niña apenas llegaron al hospital cuando ya comienzan los dolores de parto hay que correr si o no algunas se demoran más ¿verdad? en el caso cuando yo nací así me cuentan ¿verdad? yo no me acuerdo pero mi mamá me dice ella era primeriza yo soy el hijo mayor y mi mamá ya era mayor cuando yo nací cuando yo vine a este mundo mi mamá tenía 44 años de edad imagínense y primeriza se le rompió la bolsa de agua el primero de enero y le comenzaron los dolores y yo nací el 5 de enero 5 días con dolores de parto pobrecita ¿verdad? pobrecita ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo que cuando ya vienen los dolores sabemos que está muy cerquita pero no sabemos exacto cuándo con Clarita fueron 2 horas con mi mamá fueron 5 días pero el asunto es que ya se sabe que ya comenzó el proceso que va a terminar en el parto ahora ¿qué es lo que nos dice la cercanía del nacimiento? no es solamente los dolores pero es la frecuencia de los dolores de las contracciones primero es pues cada hora luego cada media hora luego cada 15 minutos cada 10 cada 5 pero ya al final comienza una tras otra tras otra tras otra claro yo no lo he experimentado ¿verdad? pero no, no, no no he estado al lado de mi esposa cuando nacieron mis tres hijos allí a su lado ¿verdad? y sí es terrible ayer también mire qué bonito pues ya le hicieron abuela otra vez qué bueno felicitaciones pues este es no tanto el dolor sino la intensidad del dolor y la frecuencia de las contracciones ahora entendemos lo que quiere decir que estas señales ¿por qué? porque cada vez hay más terremotos cada vez son más fuertes o sea los dolores de parto ahora ya están bien seguiditos uno tras otro no hay un año que no haya cantidad de terremotos de desastres y cada vez son más devastadores más terribles eso es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando Él dijo esto será como los dolores a la mujer en cinta como dolores de parto estas señales hace años que se vienen dando pero ahora es cada vez más tremendo más frecuente y más fuerte Jesús también habló de huracanes habló de tsunamis la palabra tsunami no está mencionada en la Biblia pero si está descripto vean léanlo en San Lucas en el capítulo 21 San Lucas capítulo 21 dice el versículo 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas ahora fíjense dice que la gente en la tierra va a estar asustada por el bramido del mar y de las olas pero si vivo en la tierra porque me voy a asustar del bramido del mar y de las olas ya sabemos por qué verdad porque las olas rebasan sus límites y los huracanes traen un bramido que parecen como demonios yo estuve en Puerto Rico después del huracán y la gente me contaba todos hablaban solo de eso y contaban es terrible ahí si sentimos la voz de los demonios se sentían los aullidos y es algo espantoso el ruido del huracán miren como dice el versículo que sigue el 26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder versículo 28 erguíos y levantad nuestra cabeza porque vuestra redención está cerca así que cuando veamos estas cosas sabemos que está cerca todo esto son señales que el señor jesús dejó que nos anuncian su pronto regreso miren como describe aquí también mencionó señales en el sol en la luna en las estrellas y luego dice que las potencias de los cielos serán conmovidas hay cosas tremendas que todavía nos toca por ver el libro de apocalipsis describe los eventos que van a suceder justo antes de la venida del señor jesús no vamos a leerlos en esta noche pero en apocalipsis capítulo 8 menciona que va a haber lluvias de meteoritos que van a caer sobre la tierra y van a prender incendios por todas partes dice que se van a quemar cantidad de árboles una tercera parte de la vegetación y de los árboles de la tierra va a ser totalmente consumido lo pueden leer está en apocalipsis capítulo 8 es que es tan increíble lo que estoy diciendo que casi casi ustedes dicen donde está eso en la biblia pues apocalipsis capítulo 8 se titula las siete trompetas son siete anuncios de los juicios de Dios dice el versículo siete el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde luego dice en el versículo ocho el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida aquí está hablando como una gran montaña ardiendo que cayó en el océano eso es un asteroide que va a impactar uno de los océanos imagínense la ola gigantesca el tsunami que va a crear una tercera parte de todos los barcos van a ser destruidas y son señales de las potencias de los cielos que serán conmovidas el sol se va a oscurecer la luna se volverá como sangre las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas esto ya sucedió en el pasado y va a volver a repetirse otra vez justo antes de la venida del Señor cuando estas cosas sucedieron la gente creyó ya 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 que venía el Señor el día oscuro la luna en sangre las estrellas que cayeron del cielo fueron anuncios que despertaron a la gente al estudio de las profecías de la Biblia y desde allí la gente comenzó a prestar atención porque vieron que era cierto lo que la Biblia decía todo esto lo vamos a volver a ver nuevamente ahí en Apocalipsis capítulo 8 habla de una tremenda oscuridad que el sol se va a transformar negro como tela de silicio Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12 mire cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie así que estas cosas tan impresionantes son señales de la venida del Señor Jesús que van a suceder justo antes que Él aparezca en las nubes del cielo el Señor Jesús describe cómo va a estar el mundo justo antes de su venida la Biblia le llama a la última generación de esta tierra los postreros días los últimos días busquemos en segunda de Timoteo capítulo 3 segunda de Timoteo capítulo 3 el apóstol San Pablo le dice o le escribe a Timoteo por inspiración de Dios versículo 1 también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios en los postreros días así iba a ser la gente exactamente como está la sociedad hoy en día Jesús lo puso dijo lo mismo pero con otras palabras si volvemos a Mateo capítulo 24 está hablando de la conducta de los seres humanos aquí como iban a ser pero miren como lo puso el señor Jesús en Mateo 24 dice allí en el versículo versículo 37 más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre como en los días de Noé y como fue en los días de Noé pues ahí dice estaban comiendo bebiendo en orgías casándose divorciándose volviéndose a casar casándose dándose en casamiento y no quisieron entender las señales que Dios le mandaba hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos la Biblia nos describe como fue en los días de Noé en el libro de Génesis en el capítulo 6 nos dice como era la conducta humana por la cual Dios decidió mandar el diluvio dice en el versículo 5 Génesis 6 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal versículo 6 y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y al reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho para que Dios diga me arrepiento de haber hecho al hombre como debe haber estado dice aquí que la maldad era demasiado en la tierra todo pensamiento de la mente de los hombres era solo para hacer lo malo y lo malo y lo malo y por eso Dios mandó en diluvio en el versículo 11 dice se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y Dios le dijo a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ello y aquí que yo los destruiré con la tierra la violencia el crimen la maldad la corrupción dice que la tierra estaba corrupta totalmente corrompida inmoralidad que Dios dijo basta no más oh eso está en el versículo 3 dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre no no voy a seguir aguantando esto y ya Dios intervino una vez y puso fin al mundo como se conocía en aquel entonces y fue con un diluvio de agua pero esta próxima vez ya vamos a ver cómo va a ser lo que va a suceder cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo la gente no quiere creer igual que en los días de Noé mire vieron las señales vieron la maldad pero la gente decía bueno pero siempre ha habido maldad desde que entró el pecado y Noé les decía porque él predicó por 120 años que venía el fin que venía el fin pero no nomás predicaba vivía lo que él predicaba lo creía estaba construyendo un arca como Dios le mandó y la gente venía a ver el arca y él les predicaba que se arrepintieran que se entregaran a Dios pero la gente se burlaba de él la gente también Noé usted está hablando de Noé hermana sí después del diluvio él cometió su error cometió su error a pesar de que Dios lo había salvado eso nos muestra cuán grande la influencia de lo malo a pesar de que este hombre servía a Dios a pesar de eso todavía aún así cometió su error fíjense hermanos que eso muestra cómo el ser humano puede llegar a una degeneración tan grande y si Dios hubiera barrido parejo no hubiera habido gente más en la tierra ni usted estaría aquí ni yo tampoco porque de Noé venimos ¿verdad? pero esos son los genes que traemos por eso cuando salieron del arca eso que usted dice miren lo que Dios dijo cuando salieron del arca dice en Génesis capítulo 9 el 8 en el 8 21 Noé edificó un altar dice el versículo 20 y ofreció todo animal a Jehová en holocausto y el 21 dice y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ya no volveré a destruir todo ser viviente como he hecho o sea que aún después del diluvio cuando Noé salió del arca Dios sabía que todavía el corazón de Noé era malo dice el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ya nacemos con lo malo con la intención hacia lo malo por eso eso lo demuestra y en el capítulo 9 está que no es embriago lo que estamos diciendo es que la maldad está en el hombre pero cuando llega cierto límite que Dios le tiene puesto Dios dice basta hasta aquí llegaron y eso es lo que está pasando hoy en día miren el Señor Jesús dio otro ejemplo vamos ahora a San Lucas al capítulo 17 Lucas capítulo 17 dice en el versículo 26 como fue en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían se casaban se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos así mismo como sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste así que hay dos ejemplos que ya han sucedido en la historia de la humanidad uno en los días de Noé Dios destruyó al mundo por tanta maldad violencia corrupción e inmoralidad que había pero otra vez sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra Lot vivía allí sobrino de Abraham y Dios tuvo que sacar a Lot de Sodoma y Gomorra y destruyó las ciudades ustedes saben cuál era el pecado predominante en Sodoma y Gomorra ¿saben? la inmoralidad sexual hermanos era terrible la historia está en Génesis capítulo 19 la última noche de Sodoma y Gomorra los ángeles vinieron a alertar a Lot que saliera y los vieron los hombres de la ciudad y estaban tan corruptos que quisieron violar a los ángeles que habían venido en forma humana y Lot los metió a la casa y trató de protegerlos y los hombres querían voltear la puerta abajo y que le sacara a los dos hombres que habían entrado porque querían conocerlos sí querían abusar de ellos y hasta Lot les dijo tengo dos hijas se las entrego a ellas pero por favor no toquen estos hombres él ya sabía que eran ángeles del cielo y los hombres dijeron a ti te vamos a hacer peor que él ¿quién te crees tú que te pones por juez sobre nosotros? ahí está toda la historia increíble y ya casi casi lo destrozan a Lot tanto así que los ángeles tuvieron que agarrar a Lot dice que abrieron la puerta agarraron a Lot lo metieron adentro y cerraron tras sí la puerta para protegerle la vida porque lo iban a destrozar a Lot y luego dice vamos a leer ese versículo porque es casi increíble lo que dice está en Génesis capítulo 19 y dice allí en el versículo y ellos respondieron quita ya y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta entonces los varones los ángeles alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que no se fatigaban de manera que se fatigaban buscando la puerta ¿ustedes saben lo que es eso? los ángeles extendieron la mano y los dejaron a todos ciegos ciegos ahora fíjense que dice que no eran unos poquitos el versículo 4 dice antes que Lot se acostara rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo estaba tan corrupta la ciudad que todos los hombres de Sodoma jóvenes y viejos andaban en esas andanzas y se quedaron ciegos y cualquiera diría bueno pues habrán escarmentado ¿no? imagínense quedarse ciego cualquiera diría pues como como el perro metieron el rabo entre las patas y se fueron no, no, no se fatigaban buscando la puerta esto nos enseña hermanos que nadie cambia ni aún viendo cosas sobrenaturales nadie cambia a última hora lo que uno está empeñado por hacer lo va a hacer la gente piensa que justo antes de la venida de Cristo ahí se van a convertir demasiado tarde Cristo dijo que fue como en los días de Noé ahora la puerta del arca se cerró antes que viniera el diluvio entró Noé y la puerta se cerró comenzó a llover de inmediato no la fe la fe de Noé fue probada estuvo varios días dentro hasta que vino finalmente el diluvio y la gente se burlaba de Noé decían miren como terminan todos estos fanáticos religiosos que andan anunciando el fin del mundo así terminan locos encerrados uff que olor debe haber dentro del arca con el elefante ahí adentro y la elefante uy que terrible ya se lo deben haber comido los tigres o los leones a Noé y a toda su familia y la gente se burlaba pero vino el diluvio y se los llevó a todos pero la gente vio cuando los animales venían de dos en dos si los vio bajar de la montaña vio a las aves que daban la vuelta y entraban como si una mano invisible los estuviera guiando primero se burlaban y decían ja y como va a ser Noé para cazar a los leones y para cazar a los tigres y a la jirafa como los va a meter en el arca pero cuando vieron que venían de dos en dos y se metían al arca yo pienso que a más de uno les debe haber dado miedito de ver lo que estaba sucediendo pero ni a una sí quisieron entrar en el arca ¿saben lo que decían? ah es que el viejo Noé es brujo tiene poder de mesmerismo los tiene hipnotizados a los animales no le crean esa era la mano de Dios que estaba trayendo a los animales pero ni aún así quisieron creer hay mucha gente hermanos gracias hermanos hay mucha gente que ni viendo las señales quiere creer ni viendo las cosas que están pasando en el mundo hoy en día pónganse a pensar por un momento cómo está nuestra sociedad hoy en día yo sé que hoy en día hasta es peligroso en una iglesia hablar del homosexualismo y del lesbianismo porque nos consideran homofóbicos la palabra de Dios es muy clara miren lo que dice primera de Corintios capítulo 6 primera de Corintios capítulo 6 dice el versículo 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no herréis ni los fornicarios ni los idolatras ni los adulteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ahora yo no lo digo lo dice Dios en su palabra y no es que yo estoy tratando de señalar a unos por encima de otros pero aquí está parejito a los ojos de Dios es lo mismo un borracho que un estafador que un adúltero que un idólatra o que un avaro o que un homosexual todo esto es pecado pero la gente ahora quiere decir no es que así son ellos y ahora tenemos que aceptarlos como son el mundo ha llegado a tal situación que esta nación los Estados Unidos de Norteamérica una nación que se inició sobre bases cristianas los que fundaron esta nación hasta todavía en el juramento de la bandera ¿verdad? dice en inglés yo presto lealtad a la bandera de los Estados Unidos y la nación que represento una nación bajo la jurisdicción de Dios under God una nación cristiana que cree en Dios pero resulta que ahora por ley se pasa la ley del matrimonio del mismo sexo eso es una bofetada contra el Dios del cielo eso es una blasfemia contra el Dios del cielo porque la Biblia dice que Dios nos creó varón y hembra nos creó y unió Dios y dijo Dios el que los creó dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre Dios creó a Adán y a Eva no a Adán y a Esteban él nos hizo de esa manera pero hoy en día mire no quiero ser malentendido yo sé que estoy saliendo en televisión nacional e internacional en el mundo entero a través del satélite no quiero ser mal comprendido yo no tengo nada en contra de los homosexuales lesbianas transvestres no 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 me malinterpreten aquí es parejo los borrachos los adúlteros los estafadores los fornicarios los ladrones los ladrones todos por igual pecado es pecado y la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno entonces no es que yo estoy diciendo yo soy mejor que otro en ningún momento lo que estoy diciendo es que Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado y hacernos nuevas criaturas eso fue lo que hablamos anoche y eso es lo que dice el versículo que sigue dice no heredarán el reino de Dios pero versículo 11 esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Dios puede santificar Dios puede lavar Dios puede limpiar Dios puede perdonar cualquier pecado siempre que lo reconozcamos nos arrepintamos y nos apartemos de Él pero la realidad es que lo que está pasando en el mundo hoy en día son señales que Jesús dejó Él dijo que iba a ser como en los días de Sodoma y Gomorra y ya llegamos a ese momento casi la mayoría de las naciones del primer mundo las civilizadas están adoptando el matrimonio gay por qué matrimonio si matrimonio es algo que Dios estableció y es una institución religiosa si quieren derechos adelante que se les den los mismos derechos pero por qué llamarle matrimonio si matrimonio es algo que Dios estableció llámenle contrato llámenle arreglo llámenle lo que le quieran llamar pero matrimonio es algo religioso ahí es donde está la blasfemia contra Dios es como decirle a mí no me importa lo que tú hiciste nosotros vamos a hacer como nosotros queremos y por ley o sea que esto ahora ya se hizo ley del hombre en contra de lo que Dios se estableció cuánto más va a aguantar Dios si no aguantó con Sodoma y Gomorra si no aguantó con el mundo antediluviano cuánto tiempo más le puede quedar a nuestra generación qué más tenemos que ver para darnos cuenta que se está llenando que se está llenando la copa y se va a derramar y Dios va a poner fin él ya lo dijo que él va a venir a destruir a aquellos que se rebelaron contra él miren lo profetizó antes del diluvio Enoch que era profeta pero también Enoch dijo lo que iba a pasar justo antes de la venida de Cristo que iba a ser exactamente lo mismo búsquenlo está en el libro de Judas justo antes de Apocalipsis Judas dice el versículo 14 de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él ¿por qué Dios va a castigar y va a hacer juicio? por todo lo que se ha hecho contra el Dios del cielo y esto es lo que está pasando en el mundo se está haciendo abiertamente el pecado contra Dios la blasfemia contra Dios y Dios va a traer juicio por eso sabemos que estamos viviendo en la última generación hay muchísimas señales más les dije que yo conté 52 bueno aquí solamente hemos visto unas poquitas en su lección van a encontrar muchas más por ejemplo señales en el mundo financiero señales en el mundo financiero como el dinero iba a caer en una espiral de inflación iba a perder su valor como iba a haber injusticia en el mundo social como si van a aprovechar los ricos de los pobres todo eso está escrito en la palabra de Dios una cantidad de señales pero quiero ir a como el Señor Jesús aplica estas señales miren lo que él dijo San Mateo capítulo 24 después de haber hablado de toda esta cantidad de señales en el mundo religioso en el mundo político en el mundo físico señales en el cielo en el mundo social la conducta humana en el mundo financiero en el mundo espiritual después de que él mencionó todas estas cosas él agrega Mateo 24 versículo 33 así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán miren lo que dice el Señor Jesús cuando ustedes vean todas estas cosas que están sucediendo sabed que está cerca las mismas puertas como los dolores a la mujer encinta pero él dice no pasará esta generación hasta que todo se cumpla la generación que vea el cumplimiento de las señales es la generación que va a estar viva para ver la venida del Hijo del Hombre en el Reino de los Cielos y nosotros somos esa generación por eso sabemos que la venida del Señor está a las mismas puertas qué va a suceder cuando el Señor venga veamos primero cómo va a ser su venida cómo va a ser y luego qué va a suceder cuando él venga en primer lugar su venida va a ser en forma visible no va a ser en forma invisible tengo que recalcar esto porque muchos cristianos han sido enseñados que cuando Cristo venga no lo vamos a ver que más bien la gente se va a desaparecer van a ser arrebatadas y no vamos a ver a Jesús y la gente va a estar buscando a sus seres queridos y no los va a encontrar esta doctrina se llama la doctrina del rapto no es eso lo que enseña la biblia miren cómo va a ser la venida del señor ahí mismo en mateo 24 dice en el versículo 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria así que todas las tribus de la tierra todas las naciones van a ver al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo su venida va a ser en forma visible Apocalipsis 1 7 dice he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá va a ser visible cuando el venga no va a venir como espíritu va a venir en forma física hay muchos que no no saben esto esperan que Jesús venga como espíritu pero él va a venir con un cuerpo físico ¿cómo es eso? vamos a leerlo en Hechos en el capítulo 1 Hechos capítulo 1 el evangelista Lucas que escribió el evangelio de Lucas y también escribió el libro de Hechos él nos cuenta cómo fue la ascensión de Cristo al cielo dice el versículo 9 y habiendo dicho Jesús estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entran entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo así como lo vieron que se fue así mismo va a regresar lo estaban viendo estaban hablando con él los bendijo después de su resurrección ahí en el capítulo 1 dice que todavía Jesús estuvo como unos 40 días más con ellos dice el versículo 3 a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo físico el mismo evangelista que escribió hecho escribió Lucas el evangelio de Lucas y en el capítulo 24 cuenta cómo fue que se les apareció Lucas 24 dice en el versículo 36 mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces versículo 37 espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu porque él estaba muerto y ahora lo estaban viendo vivo pensaban que era un espíritu pero él les dijo por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad toquen palpad y ven porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto le mostró las manos y los pies así que tenía un cuerpo físico de carne y huesos dice aquí con ese cuerpo resucitó y con ese cuerpo físico ascendió al cielo ahí mismo un poquito más abajito dice y lo sacó fuera versículo 50 hasta Betania y alzando las manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo con ese mismo cuerpo con que resucitó ascendió al cielo y así vendrá de la misma manera que se fue al cielo así que su venida va a ser visible su venida va a ser física con un cuerpo físico real su venida va a ser audible se va a escuchar cuando él venga y bien fuerte que se va a escuchar vamos a primera de tesalonicenses capítulo 4 primera de tesalonicenses capítulo 4 dice el versículo 16 porque el mismo señor con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor va a sonar la trompeta Cristo va a venir con la voz del arcángel con una voz de mando poderosa y va a llamar a los muertos de vuelta a la vida y los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los vimos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al señor Jesús en el aire para estar para siempre con él así que va a ser una venida visible va a ser audible va a ser física pero también va a ser poderosa y gloriosa y no va a venir solo va a venir con millones de millones de ángeles vamos a buscar en Mateo capítulo 24 Mateo 24 otra vez a donde estábamos leyendo y en el versículo 31 acabamos de leer ese versículo Mateo 24 31 dice enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta los ángeles tocando la trompeta pero fuerte y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro el versículo anterior el 30 dice aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria así que va a ser en forma poderosa en forma gloriosa va a venir acompañado de millones de ángeles Mateo 25 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él o sea que cuando él venga va a venir con todos los santos ángeles y cuántos son los ángeles cuántos son millones de millones y millares de millares así dice Daniel 7 9 millones de millones y millares de millares de ángeles van a venir acompañando al Señor Jesús en su venida el cielo entero se va a llenar de luz va a ser un espectáculo que todo el mundo lo va a ver ahí mismo en Mateo 24 dice el versículo 27 porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre así que como el relámpago que se ve en todo el cielo que ilumina así será la venida del Hijo del Hombre va a ser poderosa va a ser gloriosa va a ser acompañado con sus ángeles pero también va a ser en forma que va a tomar a la gente por sorpresa a los que no están preparados va a ser sorpresiva vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses 5 2 un texto que ya leímos dice así Primera de Tesalonicenses 5 2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán así que va a ser como ladrón en la noche usted sabe cuando va a venir el ladrón Jesús dijo en Mateo 24 también que si nosotros supiéramos a qué hora va a venir el ladrón lo estaríamos esperando detrás de la puerta ¿verdad? y no dejaríamos que se meta en la casa y cuando él venga va a tomar a los habitantes del mundo en forma sorpresiva como ladrón cuando menos lo estén esperando pero también dice que va a ser en forma repentina ahora esto de como ladrón en la noche no es para los que lo estamos esperando el versículo que sigue el 4 dice mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón como ladrón en la noche va a ser para los que no están preparados los que no le están esperando los que no quisieron creer ni aun viendo las señales que están sucediendo a ellos los va a tomar en forma sorpresiva en forma repentina cuando menos lo estén esperando pero a nosotros dice los que le estamos esperando no somos hijos de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón porque vosotros versículo 5 sois hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de las tinieblas así que nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios que nos indica la cercanía de la venida del Señor y le vamos a estar esperando hebreos hebreos en el capítulo 9 dice el versículo 28 también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan así que va a haber un grupo de personas que le van a estar esperando yo quiero estar entre ellos yo voy a estar entre ellos a los que le esperan los viene a salvar pero a los otros los va a tomar por sorpresa y dice que va a ser destrucción repentina según lo que leímos en primera de tesalonicense 5 en realidad va a haber dos grupos de personas en la tierra cuando él aparezca los que le esperan y los que no le esperan para los que le esperan no va a ser como ladrón porque le van a estar esperando no va a ser en forma repentina no va a ser en forma sorpresiva no estamos en tinieblas porque el Señor nos ha dejado las señales y sabemos las cosas que van a suceder hace un momento al principio de ese tema yo les dije que había algunas señales que aún no se habían cumplido les voy a decir de una que tiene que suceder antes que Jesús venga vamos de vuelta a Mateo 24 Mateo 24 esta no se ha cumplido en su totalidad pero está en proceso de cumplimiento dice el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin se tiene que predicar el evangelio a todas las naciones en todas partes de la tierra en todo el mundo dice aquí y entonces vendrá el fin todavía hay personas que no han escuchado de Cristo de su salvación y de su reino que muy pronto vendrá y tienen que ser alertados cuando el mundo entero haya tenido la oportunidad de escuchar entonces vendrá el fin y usted dice pero ¿y cuándo va a ser eso? ah Dios ha hecho provisión Dios ha hecho provisión hace algunos años atrás decíamos pero ¿cómo todo el mundo va a escuchar? hoy en día imagínense estoy yo hablando aquí delante de una cámara y me están viendo desde Argentina hasta Alaska simultáneamente en el mismo minuto que yo estoy hablando la pantalla y las ondas de la televisión están llevando el mensaje y todo aquel que quiera escuchar puede escuchar y Dios va a hacer que todos los seres humanos tengan la oportunidad de escuchar no quiere decir que todos van a creer pero por lo menos todos tienen que escuchar tienen que tener la oportunidad de salvación imagínense hoy a través de las redes sociales a través del internet a través de la televisión a través de la radio cuando los apóstoles vivían no había nada de eso y sin embargo predicaron el evangelio y lo regaron por todo el imperio romano nosotros nuestra generación tiene la posibilidad de completar la tarea que Dios nos dio porque Dios nos ha provisto los medios una de las señales que no vimos que está en el libro de Daniel dice muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y eso el conocimiento en el mundo de la palabra de Dios de las profecías y de lo que está sucediendo habría de aumentarse gracias al aumento de la ciencia y podríamos tener la posibilidad de que el mundo entero escuche el mensaje del Señor por eso Apocalipsis 14 dice vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo así que literalmente Juan vio a través del símbolo de un ángel que es un mensajero como y el Señor siempre ha usado a sus hijos a los seres humanos para predicar su mensaje el ángel representa al pueblo de Dios que proclama ese mensaje tres ángeles con tres solemnes mensajes Apocalipsis 14 por eso el ángel vuela por el medio del cielo y el mensaje llega a toda nación tribu lengua y pueblo esto en muy poco tiempo se va a lograr lo que no se logró en cientos de años en esta generación final se va a lograr pero hay otra más que aún no se ha cumplido y va a ayudar a que se cumpla la predicación del evangelio y esta todavía no se ha cumplido ya está comenzando en varios lugares de la tierra a verse el cumplimiento de esto pero todavía no ha llegado lo que está escrito aquí en Mateo 24 leanlo dice otra vez leo el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin aquí la palabra testimonio en griego es martureo así se dice testimoniar martureo y de ahí viene la palabra mártir o mártires los que prediquen el mensaje del señor van a ser perseguidos y va a haber una terrible persecución y tribulación contra el pueblo que predique el mensaje ya comenzando en el versículo 9 Jesús lo dijo dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán oh aquí está hablando de mártires y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio el testimonio de la vida de aquellos que van a ser perseguidos van a dar el testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto dice el versículo 15 cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que estén en la azotea no descienda a tomar algo de su casa el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados hay una señal que ya en algunos lugares está comenzando a darse la persecución contra el pueblo que predica el mensaje del señor pero aquí está hablando de una gran tribulación donde todas las naciones se van a volcar en contra de los que predican el mensaje del señor y serán aborrecidos por toda la gente o se entregarán a tribulación y os matarán va a haber muchos mártires en el tiempo del fin y esta gran tribulación va a ser antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo por eso el versículo que leímos el versículo 29 dice e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria así que esa gran tribulación es lo próximo que viene sobre el pueblo que predica el evangelio del reino del pronto regreso de Cristo Jesús seremos perseguidos seremos aborrecidos habrá muchos mártires y usted dice como esto va a pasar pues si hay libertad religiosa no va a durar mucho les decía yo que hay tres señales que aún no se han cumplido el predicar el evangelio en el mundo entero está en proceso de cumplirse la persecución o la gran tribulación hay varios lugares donde ya se está dando donde los cristianos están siendo perseguidos por predicar el mensaje del Señor pero se va a poner peor todavía porque el mundo entero va a estar envuelto en esta gran tribulación y la tercera no la voy a tocar en esta noche pero la leímos allí cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda esa es la señal para huir a los montes va a venir una huida y dice Jesús orad que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo ni en sábado así que hay una señal que dio el profeta Daniel y se llama la abominación desoladora ¿ustedes saben de que se trata eso? ¿saben lo que es la señal del profeta Daniel la abominación desoladora? bueno pues esta la vamos a ver más adelantito en nuestro curso hacia el final del curso vamos a ver lo que es la abominación desoladora bien en esta noche hemos aprendido entonces un poco sobre la venida del Señor hemos aprendido sobre las señales que estamos viviendo en esa última generación hemos visto cómo será la venida del Señor y hemos visto los eventos que van a suceder en la venida de Cristo los ángeles van a recoger a los escogidos los muertos en Cristo van a resucitar los que no estén preparados va a venir sobre ellos destrucción repentina y no escaparán dice la palabra del Señor serán destruidos por el resplandor de su venida ¿para qué viene el Señor? ¿quién me puede decir para qué viene? muy bien hermano él viene para buscar y llevarnos con él él viene a salvar a los que le esperan como leímos en Hebreos 9 28 pero también viene a dar el pago y el castigo a los que se rebelaron contra él Mateo 16 27 Mateo 16 27 dice porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras cada uno va a recibir el pago de acuerdo a sus obras él viene para dar la recompensa Apocalipsis 22 12 Apocalipsis 22 12 dice he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra ¿estaremos preparados? ¿en qué consiste esa preparación? ¿qué tenemos que hacer para estar listos para su venida? ese va a ser el tema que vamos a estudiar mañana ¿cómo estar listos para la venida del Señor? es bien importante que nosotros podamos comprender aceptar estas cosas y tomar los pasos necesarios para estar listos para su venida termino en esta noche diciéndoles que solamente va a haber dos grupos cuando venga el Señor Jesús y tú y yo estaremos o en un grupo o en el otro si nos toca estar vivos y con mucho con mucha solemnidad les digo hermanos con mucha solemnidad les digo y esto no es de juego la mayoría de los que estamos aquí hoy a menos que nos venga una desgracia una enfermedad un accidente y nos nos muramos en forma inesperada la mayoría de los que estamos acá vamos a estar vivos para ver el retorno de Cristo porque está la generación final no va a pasar otros 50 años o 100 años o 30 años la venida del Señor Jesús es en esta generación esta es la generación final por las cosas que están sucediendo ahora va a haber dos grupos y nos toca estar vivos en su venida y vamos a leer de esos dos grupos el primero es el que ya vimos que no va a estar preparado no cree no acepta no acepta no hace la preparación necesaria se burla así dijo el apóstol Pedro que habría burladores que dirían ah ¿a dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde hace años desde que murieron nuestros padres que están diciendo que viene y viene y no viene eso dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3 pero el Señor quiere nuestra salvación pero esa gente que no quisieron creer y se burlaron van a huir despavoridos leímos el versículo de Apocalipsis 6 pero quiero que lo leamos otra vez al terminar Apocalipsis 6 dice el versículo 12 13 y 14 y el cielo se desvanece no vamos a leer desde el 14 pues ya el 12 y 13 lo leímos y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fue removido de su lugar y los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie ese va a ser el grupo de los que van a huir despavoridos le van a pedir a las rocas que le caigan encima a los montes que los aplasten porque no pueden soportar ver aquel que viene en las nubes del cielo sentado sobre un trono para hacer juicio y para dar a cada uno según sea su obra tristemente y lo tengo que decir tristemente la gran mayoría de los habitantes de este mundo van a estar en este grupo como en los días de Noé la mayoría se perdió la mayoría fue destruida muy pocos se salvaron en la venida del Señor va a ser igual la gran mayoría no van a estar preparados porque no quisieron aceptar el plan de salvación ni creer pero va a haber otro grupo que le va a estar esperando leamos sobre este grupo Isaías 25 versículo 9 Isaías 25 9 y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y él nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación en este grupo va a haber gozo va a haber alegría va a haber algazara va a haber felicidad porque le están esperando al Señor y aunque van a suceder cosas terribles en su venida un terremoto formidable toda isla y todo monte va a ser removido de su lugar cataclismos terribles sin embargo los redimidos los que le están esperando no van a estar despavoridos asustados sino que levantando sus manos en alto y sus ojos dirán este es nuestro Dios le hemos esperado y él viene a salvar se nos va a salvar en cual de esos dos grupos vas a estar así como hay dos grupos de vivos también hay dos grupos entre los muertos unos que van a resucitar para vida eterna y otros que van a resucitar para ser condenados mañana vamos a ver eso la pura verdad sobre el cielo la pura verdad sobre la venida del Señor en esta noche yo te invito a que medites seriamente en lo que hemos aprendido hoy te guste o no estés preparado o no vas a estar en uno de esos dos grupos donde estarán tus hijos donde estarán tus seres queridos la decisión no se puede hacer a última hora nadie cambia a última hora la decisión es cuando Dios nos llama nadie puede venir a mí dijo Jesús si el Padre que me envió no lo traje tú tienes que venir a Él cuando Él te llama cuando Él te trae no cuando tú dices o cuando tú quieres la gente dice ay no, no no me hablen de religión ahora yo quiero gozar de la vida algún día quizás pero por ahora no no es cuando tú quieres si hoy oyes su voz no endurezcas tu corazón si Dios te trajo si Dios hizo posible que tú escucharas este mensaje es porque Dios quiere tu salvación de ti depende si le aceptas o si le rechazas porque Él nos dio libre albedrío y nosotros somos los que tomamos la decisión pero no es cuando yo quiero es cuando Dios me llama nadie puede venir a mí dijo el Señor si el Padre que me envió no lo llamaré y si Él te llama lo único que puedes hacer es decir sí o no y aún si dices ni sí ni no es decir no porque el que no toma una decisión Cristo dijo el que no se decide en favor de mí está que en contra de mí que Dios nos lleve a tomar la decisión correcta en esta hora vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados ¿cuántos de los que están aquí tienen seres queridos que aún no han aceptado al Señor y quisieran que en esta noche pidamos al Señor por ellos? Amén ¿hay alguno aquí en esta noche? ¿qué quiere decir? pastor ore por mí también porque yo quiero estar preparado para la venida del Señor yo sé que si esta noche me pasará algo yo no estoy listo yo quiero estar preparado ¿quieres que le pidamos al Señor para que Él nos despierte y nos ayude a hacer la preparación necesaria? ¿quieres que le pidamos? vamos a hacerlo de todo corazón vamos a ir de rodillas para orar amantísimo Padre y Dios nuestro gran Dios Jehová creador de los cielos y de la tierra alabado sea tu glorioso nombre a través de tu Hijo Jesucristo nos acercamos hacia tu trono de gracia para pedirte Señor que lo que hemos leído aprendido de tu palabra en esta noche pueda hacer impacto en nuestra vida nos pueda llevar no solamente a creer esta verdad pero a aceptarla y a vivirla en nuestra vida te pido Señor que bendigas a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que a través de los medios de comunicación escuchan este mensaje también donde quiera que estén permite que tu Espíritu Santo complete la obra que ha iniciado en nosotros para el día de la redención sabemos Señor que no hay nada bueno en nosotros necesitamos de tu poder necesitamos de tu ayuda para poder vencer el pecado en nuestra vida te pedimos tu Espíritu Santo que more en nosotros para hacernos nuevas criaturas te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe al tomar las decisiones correctas a guiar a nuestros hijos por tu camino a darles nosotros el ejemplo y a mostrarles que en nuestra vida tú eres primero y principal que realmente tomamos en serio la preparación para el día de tu venida despídenos con tu bendición en esta hora y llévanos con bien a nuestros hogares tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra porque te lo agradecemos y te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre en ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre a Él sea la gloria y la honra por los siglos de Dios Padre ¿no?